Mi nombre es Adriana Restrepo. Con respecto a la literatura, la diferencia entre televisión comunitaria sin ánimo de lucro y televisión local sin ánimo de lucro. La televisión comunitaria sin ánimo de lucro tiene que ver con que se hace producción a nivel de cultura, de deporte y es una producción que tiene que ver con un canal cerrado de televisión. No se puede confundir con un canal por cable. La televisión local sin ánimo de lucro es una televisión que es continua, que se puede realizar en un área metropolitana, en un área local y también pues organizada este canal local por organizaciones sin ánimo de lucro o comunidades pues bien organizadas. Esta es la diferencia. El canal alternativo Palmiteveo Colombia con el cual se hizo esta práctica es un canal que transmite noticias a través de la internet de Palmira para todo el mundo. Es un canal que no está ni en la televisión local, es comunitaria ni identificado con la televisión local sin ánimo de lucro. Es un canal que utiliza la internet, las redes sociales como medio de difusión. La Comisión Nacional de Televisión no tiene una reglamentación para este tipo de canales porque no está usando un espacio electromagnético para transmitir. Entonces todavía no hay legislación pues a ese nivel. Lo que hace el canal Palmiteveo Colombia sí es involucrar y entre su misión está involucrar todo lo que tiene que ver con la problemática de las comunidades y con la intermediación a través del gobierno municipal para la solución de esas problemáticas. Así que les invito para que ustedes vean el canal alternativo Palmiteveo Colombia. Solo se requiere una filmadora, un computador, pero sí es un proceso largo el que hay que hacer al transmitir los videos. Desde que se realiza toda la producción hasta que llega al cliente final que son los espectadores de la web. Bueno, para ustedes se habló Adriana Restrepo Valencia. El canal Palmiteveo Colombia es un canal que funciona en internet, hace sus emisiones a través de la web. Se utiliza un computador y una cámara, se hace la entrevista, se baja esta a YouTube, allí se edita completamente la información. Luego de que esté ya organizada la información, se sube en un enlace al canal hospedaje de Palmiteveo Colombia que es World TV. Allí se dan los últimos toques compartiendo esta información de la entrevista o de la nota a las redes sociales. La principal es el Facebook, allí tenemos la página Palmiteveo Colombia y tenemos el grupo Periodismo y Magazine Palmira. Y luego así es la imagen de World TV. Aquí también a través de Palmiteveo Colombia se hace transmisión en vivo, en streaming. Aquí vemos un ejemplo a través de la emisora Armonía del Palmar. Esto es todo sobre Palmiteveo Colombia. A esta hora inicia Palmira TV. Informativo con noticias locales, política, temas de ciudad y actualidad, gente de nuestra tierra, psicología y toda la información de Palmira para el mundo. Dirige Adriana Restrepo. Vea este programa en Palmiteveo Colombia. Palmira a un solo clic.